Aparte, la pelota, bien pegadito al pie. Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos al once del equipo local. Si no nos equivocamos, era un 4-3-3 pero sin extremos. Ojo, el equipo jugando bastante juntos en la mitad del campo. Los tres hombres de ataque intercambian las posiciones tratando de llegar quizá de manera alternada al área rival. En pantalla se pueden ver a los jugadores de la visita que saltarán hoy al campo. Se baila, puede tener. Gran atajada pero sigue el juego. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Ahí está el árbitro dándole la ventaja. Alessandrini, el centro que quiere encontrarse con Ibrahimovic. Pelotazo que va el palo. Mira que se hace dueño de la pelota. Con este gol, Fernando, pasaba al frente pero el palo después tiene que decir que no. El rechazo fue de Franco Mareci. Se viene saque de manos en territorio rival. Canté. Eden Hazard. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar al duro libre. ¡Canté! Pero con tiritos así no le hacen daño alguno. Muy bueno el robo de la pelota. Dembélé. Hazard. Buena devolución de pelota. La tiene Karim. Ahí está y se adelanta. ¡Gol! Un gol tempranero, Marito. ¿Qué me contás? ¿Te parece que veremos más? Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Nazar. Malessandrini. Ahí se viene, lo va a tener. Canté. Que no vengan ninguna protesta porque esta falta fue clara. Toño Valencia. Benzema. Eden Hazard. Y si viene desde ahí. Es buena la pelota atrás. ¡Gol! Vaya chanfla que le metió la pelota. Y por ahora la pizarra. Dos a cero. Eden Hazard. Toño Valencia. Canté. Hazard. Ojalá no se le pase ninguna de estas al árbitro en el partido. Ahí se viene y si se anima lo clava. ¡Qué manera de perder el balón! Benzema. Ambicioso traslado. Ojo que puede terminar bien. Es una buena ocasión en ese lugar. Y esa pelota pega en el pan y se mete. Creo que ya lo sabían. Pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar. El otro no existe. Eden Hazard. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Ese es Benzema que reparte una maravilla de servicio. Llegó la Bochalari y la rechazan. Esa pelota ha salido en lateral. Hazard. La jugó de tacto y no pasa nada. Y parecía buena la jugada. Llega cortando bien y recupera. Van por afuera. Hazard que le ha regalado. Después de esta acción el árbitro ha decidido señalar tiro libre. David Luiz. Ibrahimovic. Ha llegado bien el juego del contrario. Dembélé. Bien arriba la presión tratando de recuperarla. Hibra con espacio por la banda. Ahora que tienen el balón hay que empezar a jugar. Han regalado la pelota. Canté. Atento que desde ahí le puede pegar. Era buena la intención pero les cortan el balón. Alessandrini. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Tienen la bocha y se van volando. Balón que le queda a Patrick Viera. A punto están de recibir este hermoso balón de Canté. Aplausos señores. Brillante asistencia. Lo dejan solo. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan. Así nomás. La tiene Karim. Dembélé. Miren la cara de la pelota cuando la regalaron. Balón interceptado. Han completado la jugada. Ganté. Benzema. Pasa a ver si tiene ganas. Ahí está su golazo. Por ahí marcar lo formidable. La verdad que nunca había pensado ver. La forma que se definió es impresionante. Así como ve este partido. No sé si quieren seguir jugando lo que quieran. El árbitro central emisiona dos minutos más. David Luiz. En ese juego de atracción. Se mueven por un lado esperando la libertad de otro. A ver se la cruza. Alessandrini. Se arreglaron de alguna manera para detenerlo. Termina el primer tiempo y el marcador es una sorpresa para todos. Vamos a comenzar la segunda parte y de no cambiar la dinámica del partido. Esto me parece se ha terminado ya. Ganté. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Leighton Baines. Eden Hazard. Si soco el pase. Ahora lo recibe Ibrahimovic. Alessandrini. Muy cerca. Quizá poco a poco llegará el empate. Cuatro a uno en el marcador. Mucha comodidad en el resultado. Dembélé. Van a jugar desde el tiro de esquina. Mucha atención. Dembélé que manda la pelota a la olla. Jugada desperdiciada. Rechaza la pelota. Ha llegado la pelota y no la puede controlar. Leighton Baines. Dumbélé. Que no venga ninguna protesta porque esta falta fue clara. Hazard. Leighton Baines. Ahí le llega el apoyo. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Le está intentando por el costado. Lleva los puños del arquero. Fuerte entrada y acá se viene una tarjeta seguro. Ahí está bien sacada la tarjeta. David Ruiz. Valiosísima intercepción de pelota. Leighton Baines. Se viene y está acompañado. Era buena la intención pero les cortan el balón. Eden Hazard. Nuevamente una pelota. El compañero no regala una. Ibra. Eden Hazard. Mira que se hace dueño de la pelota. Si fuera repartidor de... Ahí va habilitado para definir. Ahí la tiene. Benzema que reparta una maravilla de servicio. Si va derecho al arco. Merece Roja. Se ganó la tarjeta Roja. Otra opción no le quedaba. La distancia espectacular para darle derechito al arco. Dembele. Van a acomodar la pelota desde el tiro de esquina. Mucha tensión. Hazard que cruza la boche hasta el área. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Vaya manera de escalar. Les queda buena para meterle al área. Otra vez cuenta la defensa. Mal parada. Ahí está. Ahí está. Se fue cerca el balón. Era para darle más tranquilidad aún al marcador. Y se lo ha perdido. David Luiz. La bocha que cambia de dueño. Hazard que mete la pelota al espacio. Y tiene chance. Hazard. Se viene el remote. Gol. Gol. Gol mamita. Qué goloso. Ha jugado el partido soñado. Hat-trick memorable. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Se le está haciendo mucho más fácil de lo que esperaban. Mario sabía que era un equipo superior. Este es un paseo del parque. Sí. Dice que los caballos se ven en la pista. Realmente estos jugadores han demostrado que el equipo contrario no era tan feo como lo pintaban. Alec Andrini. Ahí está aguantando el balón. Qué buen servicio. Lo deja de caer el gol. Qué buen pase metió. ¡Compil! Atento. Que viene el córner. Eden Hazard con el córner. Colorín colorado. El ataque se ha acabado. Leighton Baines. Ha mandado la pelota lejos de su área. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Alessandrini. De nuevo se apoya en su compañero. Se les acaba de escapar la pelota. Benzema. Ousmane Dembélé. Ahí se va la espalda de la defensa. Va a llegar al arco. Se anima y le va a dar. Gran respuesta del arquero en el mano a mano. A ver qué tiene preparado este equipo desde el córner. Acomodan bien el balón. Hazard que cruza la boche hasta el área. Se quita el balón de encima. Liberándose de presión. Ahí llega la ayuda. Benzema. No me voy a poner el traje. Se vendrá una para Hazard. Y este gol no va a contar. La bandera levantada. Sí, señor. Viene el asistente. Valencia. Buena pelota entre líneas. Hay chance. Solo frente el arquero la que acaba de dejar ir. Lo que hace a veces la presión, ¿eh? Un jugador que define como los dioses. En este caso, definió como vos, Fernando. Ahí va la pelota y pinta bien. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Val disparo de Vila. Una pelota que lleva cero peligro para el arco rival. Toño Valencia. Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. Hazard que mete la pelota al espacio y tiene chance. Topa el arquero y sigue el juego. Aplausos, señores. Brillante asistencia. Odejan solo. Habrá tres minutos de tiempo agregado. Canté. Entramos ya en el último minuto de juego. Mira que se hace duelo de la pelota. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Y el arquero lo para. La verdad que está mejorando. Lo están presionando cerca del área. Canté. Edel Azar. Hemos llegado hasta acá. Finaliza el...